Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta En el marco del 30 aniversario emblemático del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal de las Culturas y las Artes, Coneculta, ha organizado un variado programa artístico y cultural, a realizarse del 14 al 22 de noviembre. Las actividades darán inicio este miércoles 14 con la inauguración a las 10 horas de la exposición pitórica La Gran Familia Militar y la exhibición a las 19 horas de la obra de Teatro Meñique. A cargo del grupo Vamos Teatrando. Para todos los interesados, las entradas a todas las actividades serán totalmente libres. La Gran Familia Militar